Música Bueno, me llamo William José Hidalgo Adrián, estamos en la capital del estado de Nueva Esparta, en la Asunción. Ahorita estamos en la calle Salazar, el otro lado del río. Comencé desde que estaba en la primaria, pero me gustaba pintar, pintaba con mis amigos más que todos en las carteleras de la escuela. Luego me fui a la escuela de artes plásticas, que ahí comencé mis estudios. Ejerzo como profesor de pintura en la escuela de artes plásticas, soy auténticamente paisajista. Hago mi bosquejo primero, si no voy al sitio, observo lo que es y llego a la casa y plasmo. Bueno, trabajo con óleo sobre tela. Bueno, cuando comienzo, lo primero que hago es limpiar mi paleta porque no me gusta trabajar con paleta sucia. Mi ritual es ese, limpiar mi paleta, tenerla bien limpia con mis pinceles y mi espátula. Preparo primero las gamas de azules, las gamas de verdes, las gamas de rojos, las gamas de violetas, las de los amarillos, para después, luego, comenzar a pintar para no perder tanto el tiempo. El arte para mí es todo, pues, porque uno sin el arte sería una cosa nula, pues, porque desde uno niño es artista, pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!